cortó, cortó, disculpa, no, 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 no escuché no, que te dijo que escribas a su whatsapp en caso de alguna duda ah, bueno, 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 yo estoy acá esperando por si me llegan a hacer alguna consulta, estoy al pie del cañón bueno, asegurado, obviamente bueno, decime vos, Natalí, cuando empeces a grabar, eh y así yo la presento formalmente a Ivana Profe, ya comencé a grabar en estos momentos ah, bien, perfecto bueno, buenas tardes esta es la cuarta clase del del curso de Esperiología 2020, así como lo hemos llamado tiene un nombre más largo, pero no importa de la Escuela Argentina de Esperiología el primero que hacemos por la modalidad Zoom impuesto por la pandemia y bueno hoy vamos a hablar de de la cuestión de la seguridad de la seguridad de las personas en las cuevas en la clase que viene vamos a hablar de la seguridad de las cuevas de la protección de las cuevas de la protección legal de las cuevas pero hoy vamos a hablar de la protección del hombre del hombre del homo sapiens de estos extraños seres trogloxenos que solemos visitar las cuevas que a veces hacemos nuestras macanas yo les había mandado un trabajo muy 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 resumido del doctor Víctor Hugo de María Peche que es un médico argentino que desde hace años décadas que está trabajando en la NASA ellos estudian las reacciones del hombre en la en el espacio estudian a los astronautas y en algún momento los estudios con los astronautas los astronautas la falta de ritmo circadiano no hay día noche y demás se asemejaban a los estudios que se estaban haciendo con espeleólogos el caso concreto fue de Michelle Schiffre en 1972 que es un espeleólogo que estuvo tres siete meses viviendo en una cueva solo en Texas y eso fue hecho por la NASA bueno de María Peche un día le pedimos bueno hacerte algo para el que no sabe nada cuáles son las medidas de seguridad que debe tener todo espeleólogo y qué es lo que se debe hacer en caso de que uno tenga que responder a alguien que se accidentó hacer algo con el que se accidentó y hay algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para prevenir por ejemplo ustedes van a ver ahí que se dice nunca entrar solo a una cueva siempre entrar en grupo de tres o cuatro yo prefiero cuatro porque siempre hay que prever que uno se puede accidentar y otros tienen que salir a buscar auxilio pero el que se quedó ahí accidentado no puede estar solo porque la soledad puede jugarle en contra psicológicamente tiene que estar en un lugar confortable no se le puede dar alcohol etcétera y bueno todas esas son medidas de precaución por ejemplo no entrar a las cuevas cuando uno está cuando ha tomado vino por ejemplo cuando no ha dormido bien cuando está resfriado porque la temperatura de las cuevas puede provocarle que ese resfrío se convierta en algo peor no ser omnipotentes no hacer más cosas que las que mi cuerpo o mi psique me permiten no decir no yo esta la tengo clara y tampoco forzar a que los compañeros hagan cosas que no pueden y no tener vergüenza de decir tengo miedo a veces ¿no? bueno todo ese tipo de cosas son las que nosotros estamos manejando después les voy a mandar más material pero hoy hoy vamos a vamos a ver algo bien específico en lo cual estuvo trabajando Ivana la doctora Ivana Elizabeth Bustos que además de ser miembro de la FADE desde hace ya ¿cuánto Ivana? 11 años 11 años un montón sí qué bueno van a ser 12 ella estuvo bueno ella es médica emergentóloga trabajó en el SAME bueno y ahí ven ustedes que también es docente universitaria y una de las locuras que tuvo fue querer participar una vez de un curso de esperio rescate parecido al que participó Diego por imperio de una de un convenio con la con la escuela española de esperiología entonces Ivana participó como un alumno una más y después estuvo pensando en cómo armar un programa de asistencia sanitario no visto tanto desde el espeleólogo sino desde el médico qué tiene que hacer el médico en el momento porque tiene que haber un médico es decir yo no puedo ir a rescatar un tipo a entablirlo meterlo en una y sacarlo a la que te criaste el médico es el que puede decir por ejemplo al fulano que está herido no lo pueden sacar en postura vertical o no lo pueden sacar horizontalmente o tienen que tener todos los cuidados eso tiene que haber un médico acompañando siempre al lado bueno ella desarrolló específicamente eso y así fue que se creó el programa ACES que lo presentó en un congreso que hicimos aquí en Malargo en el año 2012 en el 2013 iniciamos una capacitación ACES en el hospital de Malargo en el mismo hospital cuando estaba Genaro Gervaudo de director y eso no concluyó porque se cortaron los apoyos financieros había que gastar el gobierno gastó algún dinero en 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 pasajes estadías y todo ese tipo de cosas y que bueno por razones distintas no prosperó pero la idea siguió estando y la tenemos la tenemos ahí van a todavía en gateras esperando a ver si cuando hagamos esta esto de llevar la la espeleología a las universidades pueda también ACES tener un lugar bueno esto ya es un delirio amigo a futuro bueno entonces ahora Ivana nos va a hablar del programa ACES y le va a decir bien de qué se trata y nos va a dar recomendaciones y háganle caso para cuando organizen porque los médicos saben de medicina más que nosotros no hagamos macanas hagamos lo que ellos nos dicen bueno Ivana todos tuyos muchísimas gracias gracias Carlos por la invitación y gracias a ustedes por estar ahí y escuchar acerca de este tema mucho de lo que dijo Carlos es real uno piensa siempre que resulta sencillo y resulta fácil ingresar en una cueva específicamente a prestarle ayuda a alguien y en realidad eso es una situación tremendamente compleja y uno tiene que ser muy claro en algunas cuestiones entonces por un lado es fundamental hablar cuando se habla de rescates es fundamental hablar de una unidad de rescate por eso es el primer punto que quería tratar es el tema de las unidades de rescate en las cavidades naturales de la tierra y por qué hablar específicamente de rescate bueno porque muchas personas piensan que prestar un primer auxilio es sencillamente tratar de ayudar a alguien basado solamente en la voluntad la única voluntad de actuar y en realidad como las cuevas son escenarios de rescate muy particulares en realidad más que ayuda podríamos estar generando la posibilidad de que aparezcan o se produzcan mayor cantidad de víctimas la espeleología entonces es una verdadera actividad de riesgo y como toda actividad de riesgo bueno la medicina también es una actividad de riesgo y quizás también el ser bombero el ser guía de turismo como Diego también entraña una cierta cantidad de riesgo que ellos solamente saben valorar y resolver quien trabaja en la biología también está sujeto a la presencia de riesgos entonces todo lo que debemos hacer dentro de cada profesión es una gestión de riesgo controlado es decir tomar en cuenta la posibilidad de que existan riesgos reales o potenciales poder valorarlos en su justa dimensión y poder resolverlos y eso significa tener control o contralor como prefieran llamarlo sobre los elementos que intervienen esos elementos que interfieren con la profesión o con la actividad son el error la transgresión y la distracción es increíble que recién Carlos hablara acerca de un médico que trabaja en la NASA sanó que orgullo médico argentino y extrañamente la medicina aeronáutica tiene muchos puntos de contacto con la medicina en las cuevas con la medicina en la espeleología particularmente con respecto al error hay algo que se llama la sucia docena y fíjense que son dos elementos que confluyen o se reúnen justamente para generar que aparezca un error por un lado la escasez de conciencia situacional no darse cuenta donde uno está parado uno está dentro de una cueva no es lo mismo que la superficie de ninguna manera la comunicación si no se ha logrado una buena comunicación todo termina siendo un desastre los recursos los recursos son caros y son específicos no se puede usar cualquier cosa tienen que ser elementos específicos los conocimientos uno debe saber dónde se está metiendo y para qué la asertividad y el trabajo en equipo son fundamentales y la abundancia de distracción presión estrés que sobra fatiga complacencia prejuicios todo eso va a confluir en forma de esa sucia docena de la que se habla en aeronáutica para que se produzcan los errores y el fracaso en las intervenciones siempre es consecuencia de lo que es espontáneo lo que es espontáneo y emocional es terrible miren la diferencia entre alguien entrenado y alguien que no está entrenado en rescate es que la persona que está entrenada hace lo que tiene que hacer y cumple con su rol y el que no está entrenado actúa de acuerdo con la emoción con la voluntad pero particularmente con la emoción y la emoción es traicionera eso generalmente produce confusión superposición de roles ausencia de personal debidamente entrenado sobre todo en rescates que son de muy alta exposición falta de unificación de criterios cada uno actúa según su librito según lo que aprendió pero no se puso a trabajar con personas que ejercen otra parte del rescate fallas en la planificación en la organización esta cadena de errores que yo les comentaba que se produce y se evita por supuesto siempre con un adecuado trabajo de prevención de capacitación y por supuesto con el fortalecimiento de las actitudes individuales y las que se pueden lograr trabajando en equipo cuando uno habla de rescate llama mucho la atención miren todos lo hemos visto la gente ve una colisión de vehículo motor en la calle y lo primero que hace es si va en un auto es empezar a disminuir la velocidad para ver qué pasó para ver cómo quedaron los autos para ver si hay cuerpos para ver si hay gente herida para ver todo desde el auto y si alguien cae desde altura desde un andamio desde un techo todo el mundo corre para ver qué es lo que le pasó o qué bueno se reúne mucha gente miren algunas van porque es su profesión tienen que estar ahí tienen que hacer algo otros van porque alguna vez hicieron un curso de primeros auxilios esto es bastante frecuente yo no sé es momento quizás para que cada uno se pregunte de los que les gusta ir a las cuevas o de los que van por trabajo o por profesión es bueno que se pregunten ¿cuándo hice el último curso de primeros auxilios? es fundamental esto porque los cursos de primeros auxilios y el RCP también es comprendido como un primer auxilio tienen una una necesidad de certificación y recertificación cada año o sea su validez es de un año salvo aquellos que son más complejos más completos como los que se hacen en primeros auxilios en ambientes hostiles y quizás puedan tener hasta dos años de validez pero si no la validez es de un año porque los conocimientos se pierden bueno acude gente que por ahí y su primer auxilio lo hizo cuando no sé tenía estaba estudiando y de pronto ya hace muchos años que se recibió voluntarios no entrenados son las potenciales víctimas los curiosos otras potenciales víctimas los explotadores los que quieren sacar provecho de eso que está ocurriendo periodistas y después los familiares los amigos los conocidos de los que están involucrados entonces toda esa gente que se reúne alrededor de ese rescate que está ocurriendo se preguntan sobre los que están y son las víctimas los que están sufriendo dicen ¿qué hacían ahí? es lo primero que se preguntan ¿qué hacían ahí? sobre todo en una cueva ¿qué fueron a hacer? ¿cómo entraron? ¿quién los dejó entrar? porque esto es lo otro que todo el mundo se imagina que al lado de cada cueva va a haber un guardián de cueva vigilando el ingreso y el egreso de la gente y por último lo que todo el mundo se pregunta ya que entraron y nadie se los prohibió ¿estaban preparados para estar ahí? bueno y sobre los rescatadores lo mismo que preguntan sobre las personas que trabajan en medicina ¿no? ¿quiénes son? ¿qué están haciendo? ¿por qué lo hacen así? ¿por qué no lo hacen de esta otra manera? ¿están preparados para hacerlo? ¿saben? o no saben nada y hay como una cuestión de crisis de instituciones que hoy mucha gente diga por ejemplo que médicos eran los de antes maestros eran los de antes ¿no? entonces todos los que son actualmente médicos y maestros pareciera que carecen de toda la profesionalidad que tenían antes estas personas así que cuando esto ocurre rápidamente la gente busca culpables entonces lo primero que ocurre es que se constituye un comité de expertos entonces generalmente aparece esa gente que habla y habla en los medios de comunicación masiva habla de lugares donde nunca estuvo habla de cosas que nunca hizo esto miren pasa en medicina y pasa en todas las profesiones y rápidamente por supuesto emite un juicio un juicio muchas veces injusto porque no es sencillo rescatar a una persona que está herida mucho menos en un escenario particular como puede ser un escenario de una cueva entonces realmente es de muy alta exposición entonces decíamos la espeleología es realmente una actividad de riesgo una caverna no es solamente un espacio confinado y un espeleólogo no siempre es socorrista o rescatador y lo cierto es que cuando hablamos de rescatistas o de socorristas médicos enfermeros paramédicos no todos están preparados para desarrollar su actividad en una cueva y por qué no y porque la cueva es un escenario muy particular y la cueva con su oscuridad y con su juego de luces y de sombras lo que puede hacer es generalmente despertar una serie de fantasías y de miedos primitivos que son imperio de la humanidad porque forman parte de lo que es la memoria colectiva de la especie entonces desde luego la oscuridad nos genera incertidumbre y la incertidumbre puede despertar miedo y ese miedo puede convertirse en pánico así que es realmente hablamos de espacios y de escenarios que son muy particulares ¿no? cuando hablamos de rescate siempre pensamos el rescate en superficie y el rescate subterráneo ¿no? el rescate en una cavidad natural de la tierra Carlos les comentaba que yo trabajé en el SAME yo desde el año desde diciembre del 2018 no trabajo más en el SAME estoy en este momento trabajando en el en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Facultad de Medicina pero durante muchos años estuve a bordo de una ambulancia y siempre me interesó el modo en que las personas reaccionan frente a lo que ocurre y es algo disruptivo algo que aparece de pronto y genera angustia o genera conciencia de gravedad ¿no? entonces siempre hablamos de cuáles son esos escenarios de rescate cuando es en superficie lo que ocurre es esto que ustedes están viendo acá la imagen de la izquierda imagínense el escenario es la calle la escena puede ser por ejemplo una crisis nerviosa porque le acaban de robar algo la escena puede ser un atropellado la escena puede ser un caído de gran altura desde un andamio por ejemplo la escena puede ser una colisión de vehículo motor pero lo primero que va a ocurrir es todo eso que ustedes ven ahí que es toda la gente que se reúne algunos se reúnen para hacer algo como esta joven que está controlando la columna cervical fijando la cabeza del que está herido y todos los demás nada mirando observando en esta época que están tan a mano los celulares filmando y sacando fotografías el acceso digamos que es bastante dificultoso porque con toda esta gente y con el tránsito en las calles las ambulancias realmente pueden demorar en llegar hasta el lugar bueno cuando se trata de una cueva fíjense que más dificultoso es nosotros siempre decimos que cuando la gente va a ingresar a una cueva debiera registrarse en algún lugar ya sea con los guardaparques o con las personas que están a cargo de una unidad de gendarmería nacional o con la policía uno debiera dejar registro de cuántos son a qué hora piensan hacer ingreso a la cueva cuánto tiempo van a permanecer ahí y en qué momento van a salir porque de esa manera nosotros entendemos que hay alguien que va a estar atento a ese ingreso a la progresión y al egreso de ese espacio que es tan particular que es la cueva pero por otra parte les comentaba Carlos con el tema de la temperatura en superficie siempre se asocia el trauma a tres H nosotros decimos para que la gente lo recuerde porque no sé aparte si en todo el auditorio de hoy hay alguien que esté trabajando en medicina o forme parte de algún equipo de salud quiero también comentarles que el equipo de salud no es el médico el médico solo es nada el médico no puede trabajar solo el médico trabaja en un equipo y en ese equipo por eso dice asistencia sanitaria en espeleología porque ese equipo es enorme en ese equipo trabajan los kinesiólogos los enfermeros los paramédicos las personas que se han titulado en algún grado de primeros auxilios los guías de turismo que están preparados para brindar primeros auxilios en ámbitos alejados de la ciudad o en ambientes hostiles así que es bastante más importante pero les decía nosotros siempre decimos cuando hablamos de medicina el trauma siempre está asociado a tres H que son asesinas que son las H que van a matar al individuo que está traumatizado una H es de la hipotermia es cierto que hay cuevas que tienen muy elevadas temperaturas que hacen que las personas que ingresan a ellas no puedan estar más de algunos minutos y tengan que usar trajes retardadores de temperatura como los que usan los bomberos pero convengamos que la mayoría de nuestras cuevas generalmente lo que hacen es llevar al individuo hacia la hipotermia entonces es una de las cosas de las cuestiones que bajo tierra tenemos que tener en cuenta la otra es la visibilidad las otras dos H por si después lo vamos a volver a tomar al tema pero les dije una H es hipotermia la otra es hipoxia cuando disminuye la llegada de oxígeno al cerebro hipotermia hipoxia e hipopolemia cuando por algún motivo se está perdiendo sangre hay alguna hemorragia externa o interna que va a complicar la supervivencia del traumatizado vamos a retomar un poquito eso para que recuerden las tres H les decía otro de los elementos en estos escenarios tan particulares que son las cavidades naturales de la tierra las cuevas la visibilidad si es muy difícil trabajar de noche rescatando a alguien que ha sufrido una colisión de vehículo a motor en una ruta o en la avenida de una ciudad tanto más difícil es cuando se trabaja con luz artificial la luz artificial es muy focalizada por el color que tiene cálida fría puede generar una variación en la percepción del color de mucosas y de la piel que para la gente que trabaja en salud es fundamental tenerlo en cuenta así que es uno de los elementos que también vamos a tomar en cuenta esa luz artificial luego el espacio el espacio que puede ser muy exiguo sobre superficie pero es tremendamente exiguo y ya se los voy a mostrar en algunas imágenes cuando estamos hablando de una cueva puede ser tremendamente complejo el paso a través de algunas formaciones dentro de la cueva entonces cuando hablamos de unidades de rescate en realidad estamos hablando de un equipo humano que se ha capacitado y se ha entrenado para poder intervenir en el rescate de una o más personas que hayan sido atrapadas o hayan quedado atrapadas en alguna cavidad de la tierra la solicitud de rescate la puede hacer alguna organización de gobierno o una organización no gubernamental pero lo cierto es que esa unidad de rescate va a asumir el liderazgo y va a asumir el liderazgo en ese rescate en todas las etapas de ese rescate porque la unidad de rescate no solamente está formada por personal sanitario tiene que estar formada también por personal técnico que tiene que ver con el equipamiento de esas cuevas y con el manejo de los recursos esas unidades de rescate tienen como objetivo intervenir para rescatar a las personas que han quedado atrapadas pero también cooperar con otras unidades de respuesta como pueden ser bomberos policías gendarmería guardaparques deben desarrollar actividades de exploración y de investigación porque hay que formar hay que establecer mapas mapas topográficos y sobre esos mapas topográficos tiene que haber mapas de riesgo mapas de amenazas y de vulnerabilidades y por supuesto formar recurso humano propio de otras unidades de respuesta y promover una cultura de prevención entonces las unidades de rescate son equipos de trabajo son unidades de investigación y de actividad docente son unidades de promoción y de prevención en cualquier actividad que esté relacionada con la espeleología es fundamental que actúe en el marco de una federación de espeleología y bajo el encuadre legal jurisdiccional o nacional del lugar donde se encuentra que intervenga con sólidos protocolos fundamentados en conocimientos científicos y por supuesto que haga relevamiento de todas las unidades a las que se dirijan las personas en razón de su profesión o por exploración o por estudio por investigación o sencillamente por una actividad turística la evolución natural de todo ese trabajo de docencia y entrenamiento y capacitación va a ser la formación de unidades de rescate locales no hay nada mejor que una comunidad resuelva por sí misma los problemas que le pasan y con sus propios recursos para esto lo mejor que puede hacer una comunidad determinada es formar su propio recurso no depender del recurso que venga de otros lugares tiene que haber unificación de criterio tiene que haber respeto por los protocolos de intervención un discurso unificado y por supuesto una sola dirección de acción para que el beneficiado sea realmente el que está sufriendo cómo sería la estructura de esa unidad de rescate acá viene lo que les decía un poco para sacar del foco al médico y que no estén pensando solo en el médico porque ya ahora hemos aprendido que vamos a pensar en el médico en el enfermero en el paramédico en la persona que es socorrista en el individuo que se formó como rescatista en realidad todos pueden formar parte de la unidad de rescate entonces idealmente la estructura de la unidad de rescate debiera ser esta que existan espeleólogos de superficie tiene que haber un comando operativo de intervención como lo hay en superficie cuando pasa algo grave un evento adverso con víctimas múltiples un desastre una catástrofe tiene que haber un comando operativo de intervención y ahí tiene que haber un coordinador operativo y un coordinador de comunicaciones el coordinador de comunicaciones tiene que poder establecer y sostener una comunicación continua y de alta calidad entre los que están adentro de la cueva trabajando y los que están en superficie tiene que ser realmente una persona que esté muy preparada en esos temas y el coordinador operativo tiene que tener clarísimo todo tiene que tener el mapa de la cueva tiene que tener clarísimo cuáles son las condiciones climáticas y si hay riesgo de inundación de esa cueva si existe riesgo de derrumbe qué tan estable es por lo tanto tiene que ser un espeleólogo realmente con mucho conocimiento mucha experiencia tiene que haber un líder hay muchísimo para decir del líder entendamos que el líder tiene que ser una persona tremendamente formada tremendamente formada ¿saben por qué? porque cuando termine todo el rescate el líder va a ser la persona que va a tener la máxima responsabilidad por todo lo que se hizo y por lo que se dejó de hacer son zapatos que no le quedan bien a todo el mundo particularmente hay que pensar mucho antes de ponérselos porque si a alguien realmente le encanta el rol de líder tiene que pensar que eso conlleva una responsabilidad enorme una responsabilidad tremenda el coordinador técnico que tiene que tener en claro que va a tener que equipar una cueva y va a tener que desequiparla después un equipo de instalación técnica técnicos de enlace que se espera que sean esperiólogos livianos rápidos con un muy buen estado físico porque son los que van a tener que ingresar y egresar de la cueva constantemente llevando información material equipamiento y el esperiólogo médico o el enfermero o el paramédico el esperiólogo sanitario la persona que está formada y que va a dar respuesta en ese momento a la situación en la que se encuentra el herido entonces les decía y ahí vemos en un diagrama un comando operativo de intervención con un coordinador operativo y un coordinador de comunicaciones de ellos va a depender el coordinador técnico y el líder del líder dependen en forma directa los técnicos de enlace del coordinador técnico depende el equipo técnico y el espeleólogo el espeleólogo sanitario el médico el enfermero el paramédico el socorrista el rescatista porque cada comunidad tiene los recursos que tiene y hay que aprovecharlo siempre la comunicación entre el coordinador técnico y el líder tiene que ser enorme tiene que ser fluida tienen que conocerse tienen que saber cómo trabajan tienen que confiar el uno en el otro tienen que entenderse con la mirada no puede haber gritos tiene que haber una sola voz y el otro tiene que poder escuchar claramente lo que dicen pero también es cierto que la comunicación tiene que existir entre los técnicos de enlace el espeleólogo sanitario el equipo técnico hacia arriba y hacia abajo la comunicación tiene que tener un ida y vuelta si no se genera una comunicación en un vacío que va a terminar por no dar un resultado que es el resultado que nosotros esperamos vieron que ya es bastante compleja la estructura de una unidad de rescate pero no es imposible y cuando hay muchas ganas y cuando hay mucha voluntad créanme que se puede hacer y se puede hacer sin ningún inconveniente lo cierto es que la acción de rescatar es una acción tremendamente noble y nosotros estamos pensando ahora solamente en los seres humanos que pueden quedar atrapados en una cueva pensémoslos en términos de seres vivientes también los animales pueden quedar atrapados en una cueva y también tenemos que estar preparados para poder rescatarlos así que yo no dejaría afuera de la formación en espeleología sanitaria a los veterinarios porque muchas veces los animales quedan atrapados animales domésticos y animales salvajes y deben ser rescatados de esas cavidades los objetivos del rescate son los objetivos de los primeros auxilios preservar la vida establecer condiciones de seguridad para todos los que intervienen en el rescate para el que ha sufrido el rescate o el que tiene que sufrir la situación de quedar atrapado evitar complicaciones y minimizar las secuelas siempre estos son objetivos primarios de estos primeros auxilios esos protocolos de intervención para poder cumplir con esos objetivos tienen que tener en cuenta el escenario yo recién les decía hay cuevas que son muy cálidas otras que son muy frías otras que difícilmente se inunden y otras que se inundan fácilmente cuando apenas una pequeña lluvia todo eso tiene que ser motivo de precaución y de conocimiento para los que van a intervenir hay cuevas que son muy firmes muy estables y hay otras que son tremendamente inestables que por el hecho que simplemente de pisar mal puede generar un derrumpe y eso provocar dentro de lo que es ese rescate la aparición de más víctimas en la figura de los rescatadores la seguridad es fundamental el factor tiempo siempre es fundamental piensen ustedes que la urgencia y el tiempo se consideran siempre en una relación que es inversamente proporcional a mayor urgencia menor tiempo para resolverla a menor urgencia más tiempo para resolverla entonces en este caso el factor tiempo realmente hay que tenerlo en cuenta la posibilidad de lograr y sostener la comunicación como les decía y la capacidad y especificidad por supuesto de los recursos humanos y materiales imagínense que no existe la unidad de rescate que ha quedado una persona atrapada por un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento adentro de una cueva en la que hay que ingresar a través de cuerdas en vertical hacer una progresión por gateras o por túneles y el médico que les traen o la médica que les traen es una médica del hospital más cercano que con todo su corazón dispuesto para ayudar al que está sufriendo ha levantado la mano la ingresan en la cueva y es una persona que sufre claustrofobia y entonces ahí vamos a tener otro rescatado más no crean que es imposible ha pasado y en los túneles de los subterráneos así que vamos a considerar todo cuando se habla de rescate uno tiene que considerar todo por supuesto las unidades de rescate tienen que tener documentación y registro hay una serie de elementos yo les decía que el líder va a ser quien tenga sobre su espalda la responsabilidad de todo lo actuado absolutamente todo lo que se hizo lo que se dejó de hacer lo que se hizo bien y lo que se hizo mal y cuando tenga que ir la unidad de rescate ante la requisitoria de un juez para indicar qué fue lo que hizo y qué fue lo que dejó de hacer el líder va a ser naturalmente el que tenga mayor responsabilidad por lo tanto lo mejor que puede hacer es de cada intervención que tenga tener una serie de registros y esos registros tienen que ser registros validados tienen que ser registros validados desde antes que se realice el rescate no hay realmente por qué no hacer las cosas bien yo siempre digo que uno puede estar muy apurado pero el hecho de estar apurado no implica que se hagan las cosas de cualquier manera no hay una forma de hacerlas cómo se deben hacer bien no hay otra no hay otra posibilidad y por qué se deben hacer bien porque hay alguien que está involucrado y que está sufriendo entonces cuando hay alguien que está sufriendo las cosas se deben hacer bien no hay vuelta no hay excusas no hay otra otra posibilidad de hacerlas ¿no? de otra manera les decía Carlos que yo tuve la oportunidad de hacer y agradezco esa oportunidad que me dio Carlos y me dio Marta en ese momento porque la verdad es que fue fantástico una clínica de seguridad de rescate a cargo de instructores de la escuela española de espeleología en ese caso vinieron tres instructores de espaldas está Manuel Sorigo Puig que en ese momento era el líder de ese equipo César Pérez Nieto y Juan Carlos Silva Nieto realmente tres señores que vinieron con una humildad y una carga de conocimientos increíble y de hecho ACES se lo debo a ellos porque fueron quienes impulsaron y a Carlos y a Marta por supuesto que impulsaron para que diera su resultado en aquel momento esa clínica de seguridad se hizo en las instalaciones del Escuadrón 29 de Gendarmería Nacional en Malargue siempre se agradece a Gendarmería que está presente cada vez que alguien habla de capacitarse y de generar reuniones o actividades de capacitación de algún tipo las prácticas se hicieron en el cuartel de bomberos de Malargue también los bomberos gente realmente maravillosa que siempre presta su esfuerzo y su presencia para poder trabajar cuando se trata de rescate bueno hicimos todas las prácticas bajo techo antes de ir a la cueva y el simulacro en ese momento se hizo el simulacro en la cueva del Tigre a 58 kilómetros en un lugar precioso realmente tienen unos paisajes maravillosos en Malargue y esta cueva es una cueva de una cavidad basáltica tiene 270 metros de desarrollo el mapa la topografía fue realizada por Carlos por Carlos Benedetto realmente la cueva tiene un pequeño balcón y una caída que será de unos cuatro metros si no hago mal las cuentas o un poquito más y que está equipada con algunos elementos fijos para poder descender ahí lo ven a Carlos Silva Nieto Mitrix le dicen Carlos Silva Nieto los tres son bomberos los tres españoles son bomberos bajando equipo bajando material porque esta es una cuestión que uno tiene que pensar si se va a hacer un rescate no es solamente entrar y sacar colgado en el hombro al que está herido no realmente hay que equipar la cueva y hay que bajar material ese material que se va a necesitar y eso es lo que van a hacer justamente el equipo técnico eso va a estar a cargo del coordinador técnico del equipo técnico y de los técnicos de enlace ¿sí? la cueva tiene algunos sectores donde uno puede caminar herido sin ninguna dificultad parece un túnel de subterráneo pero tiene otros lugares como estos por ejemplo que son realmente galerías con muy muy cerradas muy bajito el techo y con numerosos desprendimientos que hacen que el suelo sea muy irregular tan irregular que si no llevaste rodilleras y coderas la vas a pasar muy muy mal los rescatadores tienen que tener esos elementos obligatoria y mandatoriamente porque vamos a tener que arrastrarnos por esos lugares y por ahí va a tener que pasar realmente el que debe ser rescatado en una pequeña boca daba lugar a una sala muy pequeña muy chiquitita en la que entrábamos dos cuatro cinco personas considerando el que estaba herido y por ahí tenía que hacerse toda la instalación de la instalación se encarga el equipo técnico polipastos poleas tirolesas anclajes fijos anclajes dinámicos móviles la elección de las cuerdas si van a ser cuerdas estáticas cuerdas dinámicas todo eso va a quedar a cargo del equipo técnico el equipo sanitario realmente nosotros podemos hablar mencionar los elementos porque alguna vez hicimos algún curso de peleología y agradecemos esos conocimientos pero nunca los vamos a emplear durante el rescate ¿por qué? porque no son nuestra profesión no son nuestra área de conocimiento eso queda para aquellos que realmente manejen esa parte técnica y por supuesto después generar todo el sistema de poleas por el cual vamos a poder rescatar a ese traumatizado de adentro de la cavidad en esa pequeña sala como les decía estamos trabajando ahí se ven el casco había dos integrantes más del equipo del equipo sanitario que estaban trabajando que uno era un guía de turismo el otro un guía de montaña se ve apenas el casco naranja de Manuel Sorigocuy que hacía de víctima César Pérez Nieto que era en ese momento el observador el supervisor que estaba viendo las maniobras que llevábamos a cabo a mí me ven aquí de espaldas trabajando para poder fijar la cabeza del herido del traumatizado el trauma para que ustedes lo entiendan trauma es un término que viene del griego traumatos significa golpe en realidad cuando uno habla de trauma no habla siempre del martillazo en el dedo eso es trauma sí pero no es siempre el golpe trauma es una cantidad de energía que se aplica sobre un cuerpo y ese cuerpo tiene que absorberlo y para absorberlo tiene que deformarse pero trauma también es la ausencia de los elementos que son claves para mantener la vida como el calor y el oxígeno qué loco porque el calor y el oxígeno justamente son los que pueden faltar adentro de una cueva así que fíjense como ya empezamos a recordar las tres H asesinas en el trauma la hipotermia la hipoxia y la hipovolemia así que miren cómo empezamos a ver esto el trauma es el fantasma de la espeleología vieron que siempre dicen que hay que ingresar a las cuevas con un casco sujeto a mentón bueno el que ingresa sin casco entra decidido a buscar el traumatismo de cráneo o la herida en el cuero cabelludo o la herida en la cara ¿por qué? y porque la luz artificial y muy focalizada hace un juego de sombras entonces empiezan los cocasos cuando uno entra va a empezar a golpear con la cabeza a los lados o arriba pero por otra parte puede haber estas aberturas estas diaclasas y espacios que hay entre un lado y el otro con vacío por debajo donde prácticamente puede entrar perfectamente un tobillo una rodilla una cadera una muñeca y entonces provocar una luxación un esguince o una fractura cerrada o abierta que son los fantasmas más graves las fracturas son los fantasmas realmente más graves que pueden existir en la espeleología entonces miren ustedes vamos un poquito de lo que ocurre en superficie en la calle en la vida conocemos cotidianamente y por debajo de la superficie lo que ocurre en la cueva vamos arriba a la superficie en superficie se habla de algo que es la hora de oro en trauma esa hora de oro está dividida en cuatro cuadrantes de quince minutos y hay quince minutos que se denominan de platino por el enorme valor que tienen esos quince minutos de platino son los que corresponden a el accionar sanitario en el ámbito extra hospitalario es la ambulancia que llega a la calle a la avenida a la autopista al campo y ahí hace el rescate de ese que está herido esos quince minutos de platino son el acceso al escenario la evaluación inicial la atención en el terreno la extricación y el empaquetamiento extricación viene de extraer por si hay algún bombero en el grupo les cuento para los norteamericanos extricación es si este es el tipo que está atrapado adentro del auto corto y saco todo del auto y dejo este tipo sentadito acá para que trabajen con él para nosotros en Argentina extricar es esto es sacarlo de ahí adentro si se entendió la diferencia fíjense que es una pequeña diferencia pero bueno me encanta aclararlo porque sé que si hay alguien que sabe sobre el tema va a decir no bueno pero extricación no siempre es eso tiene esas dos acepciones y si se hace bien no hay ningún problema se hace y los otros quince minutos son del traslado del afectado adecuado al lugar adecuado porque si no estaríamos llevando a una persona a que muera rodeado de médicos evaluación estabilización inicial en shock room o sala del trauma y los próximos quince minutos por supuesto son del ingreso al quirófano a la unidad de terapia intensiva a donde sea que le van a dar el tratamiento definitivo las guardias no son lugares de tratamiento definitivo esto también es importante que se entienda pero esto yo les decía es en superficie vamos a lo que es profundo en profundidad ya no podemos hablar de una hora de oro en profundidad vamos a hablar de tiempo óptimo empleado en el rescate por qué tiempo óptimo empleado en el rescate y por qué hay que ser sumamente criterioso para evaluar el tiempo en el rescate en espeleología si es una cueva que se ha inundado vamos a tener que esperar a que de alguna manera se resuelva el tema de la inundación entonces si desde que ocurrió el atrapamiento de las personas que están en esa cueva inundada hasta que logremos sacar el agua que está dentro de la cueva transcurrieron días no podemos decir que ese rescate fue mal hecho porque en realidad hay un problema técnico que tenemos que resolver y que es la presencia del agua por eso no hablamos de hora de oro hablamos de tiempo óptimo empleado en el rescate en asistencia sanitaria en espeleología esos cuadrantes ahora van a ser alerta alarma aproximación y desplazamiento de la unidad de rescate me voy un poquito a superficie en la cadena de la vida dice primer eslabón una persona que sepa identificar la urgencia cuando la ve entonces la persona que está parada en la calle para cruzar la avenida ve que un auto atropella a una persona la levanta por el aire esa persona entiende que lo que acaba de suceder es gravísimo entonces toma un teléfono marca 107 pide la ambulancia en el lugar ¿está bien? si la persona se queda mirando lo que ocurrió y nunca activa con su celular nunca hace el llamado nunca activa el sistema de emergencia médico entonces la ambulancia no va a llegar nunca ¿se acuerdan cuando les decía que cuando se hace una expedición a una cueva tiene que haber gente que quede en superficie que está informada que hemos ido a esa cueva tiene que haber alguien que sepa cuánto fuimos a qué fuimos cuándo vamos a ingresar a la cueva en qué hora aproximada cuánto vamos a permanecer adentro de la cueva cuándo pensamos salir porque si no hemos avisado todo eso difícilmente se pueda promover el desplazamiento de una unidad de rescate la unidad de rescate va a ser lo que es la ambulancia en la superficie luego la búsqueda hay que buscar al afectado donde está donde se encuentra hay que categorizarlo hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento en el lugar y luego estabilizarlo extraerlo equipar la cavidad y evacuar vamos a ver un poquito no es tan complejo pero quiero que lo vean de esta manera la supervivencia de ese individuo va a depender en forma directa del tiempo óptimo empleado en el rescate y que exista gente que sepa hacer el tratamiento adecuado de asistencia sanitaria en espeleología y va a ser esa supervivencia del afectado inversamente proporcional al tiempo transcurrido entre el incidente accidente y el rescate o sea si es muy largo el tiempo transcurrido entre lo que pasó y el tratamiento disminuye las posibilidades de supervivencia del individuo si es corto el tiempo entre lo que ocurrió y el tratamiento que se le dé aumentan las posibilidades de supervivencia del individuo si nadie sabe hacer tratamiento de ese accidentado de ese afectado adentro de esa cueva disminuyen las posibilidades de supervivencia del individuo fíjense que increíble es tremendamente importante entender esto para poder tomar en cuenta la dimensión de lo que significa ingresar progresar y egresar bien de una cueva y lo que es más importante lo que significa que una vez que estemos adentro de la cueva y pasa algo haya gente que sepa qué es lo que se debe hacer ¿no? entonces el tiempo óptimo empleado en el rescate depende de la notificación de la expedición a esa unidad de rescate de una alerta y alarma adecuada en tipo forma Carlos le decía el número ideal es cuatro y sí porque imagínense fuimos cuatro a una cueva uno se lastimó ese se tiene que quedar con alguien no se puede quedar solo los otros dos son los que tienen que ir y activar la unidad de respuesta para decirles miren nos pasó esto pero tampoco se justifica que sean tres porque si dos se quedan en la cueva uno solo no puede hacer todo ese camino solo para buscar ayuda porque también corre riesgo en la foto está Martín yo conocía Martín en Malargue Martín a Pablo Martín yo siempre recuerdo esto que él me decía me decía la expedición en espeleología empieza desde que uno sale de la casa no empieza cuando uno entra en la cueva tiene toda la razón del mundo empieza desde que uno sale de la casa porque en ese trayecto para llegar hasta la cueva puede pasar cualquier cosa la unidad de rescate entrenada y equipada características de la cavidad involucrada y por supuesto que haya espeleólogos entrenados en asistencia sanitaria en espeleología siempre uno tiene que pensar que si algo le pasó a un espeleólogo la mejor ayuda la va a recibir de otro espeleólogo por lo tanto lo mejor que puede ocurrir es que ese espeleólogo cualquiera sea su profesión cualquiera sea su especialidad esté bien preparado para brindar un primer auxilio ¿qué se piensa cuando hay un traumatizado? y yo les decía que el gran fantasma del rescate en espeleología es el trauma en trauma se habla de un ABCDE tomando como en cuenta lo primario el ABC y lo secundario la D y la E la A habla de la vía aérea expedita con fijación de la columna cervical que el individuo pueda y tenga una buena respiración una buena mecánica ventilatoria que tenga una buena llegada de oxígeno a los órganos nobles particularmente el cerebro que haya control de hemorragias si existen que haya una adecuada evaluación para establecer si hay déficit neurológico una evaluación completa con exposición dentro de una carpa o tienda térmica una evaluación exposición completa de cefálico a caudal pero esa exposición tiene características muy particulares y por supuesto siempre evitando la hipotermia una de esas H asesinas del trauma ¿no? en la cueva lo que tenemos que tener es cuidado ¿cuidado con qué? con las tres H con la falta de oxígeno con las hemorragias internas y externas y con la disminución de la temperatura la disminución de la temperatura es fundamental es prioritaria por eso no solamente se llevan mantas térmicas adentro de los cascos y eso lo tienen que llevar todos los espeleólogos sino que además tienen que prever la posibilidad de tener que montar una tienda térmica dentro de la cueva la A de que hay atención traumatismos deshidratación estrés la deshidratación y el estrés juegan muy en contra es muy fácil deshidratarse adentro de una cueva tremendamente sencillo por eso y tremendamente rápido por eso tiene que haber una buena hidratación verificar siempre el déficit neurológico la nutrición y la fatiga la mala visibilidad la luz demasiado artificial y enfocada puede dar lugar a una rápida fatiga y establecer la comunicación la tienda térmica y la rotación de equipo los rescates en espeleología suelen ser muy largos no puede haber trabajo de un solo equipo esos equipos tienen que estar en constante rotación para que siempre puedan estar hábiles y despiertos y con toda su potencialidad para poder trabajar luego hay tres elementos con respecto a la víctima transferir fijar y acolchar transferir significa pasarlo de la tierra a la tabla fijar atarlo a la tabla para evitar que se mueva y se desplace y se caiga y se vuelva a lesionar y acolchar yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo que estar algunos minutos acostados sobre una tabla espinal esas tablas en las que se ponen los traumatizados a las personas que han sido atropelladas o se han caído de altura de gran altura si uno está mucho tiempo acostado sobre una cama dura le duele hasta el pelo y las uñas cosas que nunca duelen pero en ese momento van a doler porque realmente lo que produce es un dolor tremendo así que tiene que haber posibilidades de acolchar determinadas superficies ¿no? miren ahí está Manuel con todos los elementos en ese momento me acuerdo no teníamos collar cervical así que el collar se armó con dos gorras con visera firme con visera rígida son elementos que los españoles llaman de fortuna cuando uno no tiene los elementos específicos y es mandatorio sacar a la víctima hay que usar los elementos de fortuna entonces se utiliza idealmente collar cervical y fijación a tabla por frente y mentón acá se hizo utilizando venda tiene que haber un aislante entre el afectado y la tabla ¿sí? el aislante que usan para poner debajo de las de las bolsas de dormir los acampantes o la gente que hace camping viene perfecto acolchar los resaltos los cascos nunca se retiran en espeleología miren una gran diferencia en superficie cuando un motociclista sufre un atropellamiento por ejemplo y tiene puesto el casco se deja colocado hasta que llega el equipo sanitario médico enfermero paramédico y ellos con técnica le retiran el casco no hay motivo para dejarle el casco puesto en superficie bajo tierra el casco se deja colocado siempre pero como hace un resalto entre la cabeza y el piso porque ahí está el cuello y la espalda como hace un resalto ahí tenemos que colocar un acolchado y por supuesto el resto de acolchados en la cintura acá se ve el acolchado por debajo del hueco popilítido ese hueco que está detrás de la rodilla el acolchado que debe existir también en los en los tobillos siempre y acolchar todo lo que sean mosquetones tintas nudos todo eso porque va a provocar dolor en el afectado entonces nunca vamos a saber si el dolor es por alguna lesión o el dolor es lo que le estamos provocando por todo el mecanismo de fijación y sujeción que estamos utilizando ahí vemos como egresa el herido si bien hay instalaciones colocadas fíjense que ahí es tan floja la instalación nunca se utilizan esas instalaciones esas cuerdas y las poleas para tirar del herido porque el egreso de la pequeña cavidad a través de ventana o de salida o de boca muy restringida en espacio debe hacerse a pulso y debe hacerse lento de lo contrario van a dejar parte del afectado pegado en la en las paredes de la cueva y eso va a quedar horrible ahí lo ven a Pablo sujetando la tabla y colocándola sobre las rodillas ¿sí? ahí ven parte del equipamiento con el que lo sujetaron a la tabla cuerdas mosquetones ¿sí? venda ven el acolchado que se utilizó ¿sí? la sujeción repasamos un poquito collar cervical protección ocular siempre si ustedes ven en la imagen se ven como como nubecitas en en la en el aire hay suspensión de numerosa cantidad de muchísima cantidad de sedimentos así que tiene que haber protección ocular protección facial hoy se usan mucho las máscaras de acetato ¿sí? por la cuestión del coronavirus y de la pandemia pero se deben usar también en los rescates en bajo tierra el casco fijado a mentón fijación lateral cefálica los estabilizadores laterales tienen que estar las superficies adaptadas y acolchadas para evitar el dolor porque si el rescate es muy largo y puede llevar horas cuando ese individuo salga a la superficie y lo saquen de la tabla no va a poder moverse del dolor intenso que va a sentir en las articulaciones la tabla espinal con la aislante acolchado de mosquetones y de nudos guantes siempre guantes porque las manitas van a ir atadas sobre el pecho y por supuesto el doso va a quedar expuesto entonces podría herirse con el techo o con las paredes de la cueva y por supuesto una manta térmica para mantener la temperatura ¿sí? ahí ven manos siempre protegidas por guantes siempre el equipo sanitario siempre prioriza el herido pero también tiene que prestar atención a los rescatadores los rescatadores están en un espacio muy exiguo en posiciones que son forzadas o forzosas de rodillas o con una pierna debajo del cuerpo o con un codo debajo del cuerpo y eso si se sostiene durante mucho tiempo puede dar lugar a neuropraxia afectación de los nervios así que hay que prestarle atención a todo al herido sí seguro hay que priorizarlo pero también a los rescatadores casco y protección facial miren lo que les decía a qué distancia queda la cara del herido ahora que lo miro digo qué valiente que fue Manuel a prestarse para ser de víctima ¿no? porque nosotros lo arrastrábamos y de pronto la pared estaba tan cerquita de su cara acolchar acolchar y proteger siempre la progresión de la tabla la progresión horizontal va a ser que tenga que pasar por arriba del cuerpo de muchos de los rescatadores así que hay que pensar que estos rescatadores también pueden resultar heridos y siempre se hace trabajo en duplas pero de un lado tiene que haber otro del otro lado si hay uno en la punta de la tabla tiene que haber otro en la otra punta una sola voz de mando es uno solo el que habla ustedes piensen que en algunas cuevas el espacio es grande y puede dar lugar al eco y el eco puede hacer que las órdenes se malinterpreten da lugar a un teléfono descompuesto miren lo que les decía de los espacios exiguos por ahí tiene que pasar la tabla con el herido extricado y en progresión vertical tiene que pasar muchas veces como en este caso cuando hay un obstáculo primero salva el obstáculo el espeleólogo sanitario pasa uno y el otro tiene que haber siempre dos o más de dos uno lo pasa primero y el otro se queda del otro lado pasó el primero pasa el herido y después pasa el segundo espeleólogo del equipo sanitario siempre se hace de esa manera ¿por qué? porque podría ocurrir que pasó un espeleólogo sanitario y todavía no está pasando el herido y se produce un derrumbe entonces tienen que pasar a otro lugar para poder transitar o para poder trasladar puede darse por eso los protocolos en este caso son sumamente claros superado el obstáculo el herido tiene que ser evaluado siempre constantemente evaluado todo el tiempo porque su condición puede cambiar una vez que se establece en este caso se lo trasladó a través de una tirolina o tirolesa como lo llaman muchos el médico y el espeleólogo sanitario el médico el enfermero el paramédico el socorrista el rescatista tienen que tener en claro que una vez que lo ataron y lo pusieron en la tirolesa ya no lo vamos a poder frenar entonces o lo evalúo antes o lo evalúo después pero en medio no puedo pedir que paren el andar en esa tirolesa para poder evaluarlo si avanza primero la cabeza hay que protegerla los traumatizados siempre deben ir con los pies hacia adelante acuérdense de ese dato traumatizados en superficie el tipo que chocó en el auto el que lo atropelló el auto la bicicleta la moto el que derrapó con la moto cuando se lo lleva hacia la ambulancia siempre debe ir con los pies para adelante ¿por qué tiene que ir con los pies para adelante? porque el médico tiene que ir evaluando la vía aérea de ese paciente y la vía aérea está en la cabeza no está en los pies por lo tanto si yo que soy el médico tengo que ir siguiendo la cabeza del herido no me hagan retroceder caminando háganme avanzar caminando lo que pasa es que la gente no quiere llevar a los heridos con los pies para adelante porque dicen que los que van con los pies para adelante son los muertos entonces se niegan no quieren quieren que primero vaya la cabeza entonces hay que explicarles que no que el herido en superficie siempre va con los pies para adelante claro en la cueva manda la cueva manda el herido sí pero también manda la cueva como decían los españoles y hay lugares por donde va a tener que ir la cabeza primero y bueno en ese caso lo mejor que podemos hacer es pedirle a alguien como acá nuestro colega bombero que vaya él avanzando con la mano por delante o el brazo por delante del herido para ir frenando si hubiera algo que llegara a dañar en la progresión vertical es fundamental haber evaluado correctamente al paciente haberlo preparado empaquetado y fijado pero con mucha seguridad y evaluarlo por supuesto una vez que supere el desnivel ahí estamos con el herido con Manuel listo en la camilla y ya estamos por subir por superar esos cinco metros que hay desde el piso de la cueva hasta no el balcón sino hasta la superficie entre la superficie y el balcón hay unos cuantos centímetros de diferencia bueno nada qué coraje el de Manuel haberse prestado para hacer esto ya lo van a ver salir al equipo sanitario siempre se le facilita el ingreso la progresión la superación de obstáculos el egreso nunca lo hacemos con nuestros propios fuerzas con nuestros propios medios siempre se hace por contrapeso al equipo sanitario siempre se lo protege para que tenga toda su fuerza y su energía para poder atender al herido así que raramente tenemos que hacer fuerza en este caso lo que hicieron fue por un sistema de poleas y de doble cuerda bajó un espeleólogo por contrapeso me levantó para que yo pudiera llegar a la superficie por eso elegí ser médica no por otra cosa para que me lleven por contrapeso que es maravilloso miren como lo están subiendo en el aire con toda esa cantidad de cuerda y esa tabla en el balcón hay alguien esperándolo para poder ayudarlo otros más que están ahí dispuestos para cambiar de posición la tabla con el herido y por supuesto intentar el menor tiempo de suspensión posible porque el grave peligro que puede ocurrir aquí es algo conocemos como el síndrome del arnés que se produce cuando una persona se mantiene colgado y en posición vertical durante mucho tiempo miren como está emergiendo ahora ya es el comando operativo de intervención que están ubicados arriba con parte del equipo técnico que lo están sacando ya de la superficie ahí está apoyadito en el balcón tiene que haber un trabajo muy coordinado muy organizado porque realmente hay que proteger al herido y hay que proteger a los rescatadores y lo que uno tiene que tener en claro es que una vez que lo sacaron tiene que haber una nueva evaluación ¿por qué? yo les decía que no es sencillo evaluar a un herido bajo la superficie porque la luz está enfocada es artificial se nos pueden escapar un montón de cuestiones la evaluación en superficie es mandatoria porque la luz natural puede llegar a dar algunos datos más significativos sobre el color de la piel y las mucosas el relleno capilar el llenado capilar para los que no saben llenado capilar es esto en una uña sin esmalte yo la aprieto y se pone blanca cuando la suelto digo llenado capilar y en el término de dos segundos que es lo que me lleva a decir llenado capilar se tiene que poner rosada de nuevo si yo aprieto suelto y digo llenado capilar y se puso rosado de nuevo ese individuo está perfecto su sangre está circulando maravillosa tiene la cantidad de sangre que tiene que tener por ahora vamos bárbaro si yo apreté solté dije llenado capilar y la uña sigue blanca cuidado está perdiendo sangre por algún lado por ahí no lo veo por ahí es una borragia interna pero tengo que tener en cuenta que la posibilidad de un shock hipovolémico está cerca así que fíjense es importante poder evaluar todas estas cuestiones una vez que llegamos a la superficie lo volvemos a evaluar esto es evaluar 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 bueno hay que trasladarlo seguramente después de haber hecho todo eso de haber equipado la superficie la cavidad haber preparado el herido y haberlo tratado y todo vendrá el traslado bueno la unidad estará cercana a la unidad de rescate la unidad movilizada la unidad móvil que generalmente son ambulancias y por supuesto trasladarán al herido si la ambulancia no tiene equipamiento humano entrenado que eso puede ocurrir en algunos lugares bueno el espeleólogo sanitario que salió junto con el herido de la cueva tendrá que subirse a la ambulancia o al helicóptero y tendrá que acompañarlo hasta donde llegue a su lugar de tratamiento en un centro asistencial por eso les decía que el equipo sanitario al equipo sanitario siempre se le evita tener que hacer fuerza tener que desplazarse por sí mismo dentro de la cueva porque puede hacerse mucho más largo el rescate cuando el herido subió a la ambulancia si el espeleólogo sanitario tuvo que acompañarlo hasta el hospital por ahí tiene todavía un trecho más largo de auxilio es fundamental les decía yo la tarea del líder durante toda esta actividad de rescate el líder fue claramente Carlos que tenía claro conocimiento de la estructura de la cueva de su estabilidad de los resaltos y las formaciones que teníamos que pasar con esa tabla y con Manuel era realmente un riesgo un riesgo que adoptamos con conocimiento y con causa queríamos hacer un simulacro de rescate y fue realmente un simulacro increíble que nos permitió a todos aprender me acuerdo que participaron guías de turismo guías de montaña me acuerdo que participaron bomberos gendarmes policías enfermeros realmente fue un trabajo increíble y claramente decía bueno el liderazgo de Carlos en eso fue sumamente importante ahí están viendo al fondo el ingreso de la cueva de Tigre y los enormes túneles siguiendo por estos túneles teníamos el lugar donde estaba ubicado Manuel en ese momento el director del curso que puso su cuerpo para hacer el simulacro y él hizo el papel de afectado de herido dentro de la cavidad bueno muchas gracias por haberme escuchado pero quedo disponible para los comentarios las preguntas así que aquí no sé si Carlitos vos vas abriendo los micrófonos no la que hace eso es Natali ah bien lo hace cada uno si esa foto esa foto no me la habías dado yo estaba estaba esperando yo te voy a mandar la foto si esta foto está muy bonita realmente muy linda pero si la tenés la publicaste en en Argentina subterránea ¿estás segura? bueno si te juro si no te la envío esta presentación powerpoint ¿me la podés mandar? voy a intentarlo si no te la comparto a través de un dive ¿sí? sí yo creo que no va a haber problema sí si si la mandas por whatsapp el whatsapp acepta archivos pesados que no sé cuánto pesará eso pero pero bueno sí para tenerla porque incluso estamos estamos rehaciendo la web Fernando no pudo entrar es uno de los junto con Iair es uno de los que está trabajando en rehacer la web y todo este material queremos tenerlo ahí porque bueno sí sí va a ser necesario tenerlo bueno no sé ahora qué linda foto la cueva del tigre nunca la había visto así quiero aclarar una cosa yo no la hice la topografía de cueva del tigre eso fue un trabajo en equipo que hicimos en el año 96 así es con chicos de la escuela minera la escuela 4018 donde trabajaba que fueron los que refundamos en Malargue el INAE de Buenos Aires que después todavía no existía la federación luego descubrimos luego descubrimos que el centro argentino de espeleología el de Goyenaguado había hecho una topografía mejor muy parecida pero 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 está levemente mejor así que en nuestro catastro incluimos esa topografía y no la nuestra pero el trabajo de topografía también es un trabajo de equipo por eso yo te decía por ahí no me elogies tanto no no pero me acuerdo que también me acuerdo que había algunas personas más con vos pero no me acuerdo los apellidos de esa época no sí sí éramos muchos ese día sí sí yo me acuerdo había más había más o sea es un trabajo en equipo realmente como vos decís había más apellidos pero el único que conocí era el tuyo no los demás no los conocí yo sí muy bueno a ver Natali tenés por ahí las preguntas qué pasó con Natali bueno acá estoy en realidad estoy reiterando en el grupo de Whatsapp en caso que los chicos tengan algunas preguntitas que me lo hagan por ese medio así lo leo desde la compu invitando a Diego justamente para que pueda dar su aporte no sé si estará por ahí Diego podés activar el micrófono yo ya los tengo ahí activos sí sí acá estoy acá estoy atento a toda la charla bien Diego te escuchamos bueno yo respecto de de lo que ha presentado acá la doctora tengo por ahí también para comentar que si bien participé en algunos simulacros en cavernas he tenido por ahí la posibilidad de de elegir si se quiere y desarrollar este tipo de actividades en ambientes más de de montaña ah que bueno la base conceptual de cómo plantearían o cómo se plantearía una situación de extracción es muy es muy similar pero bueno bien dijo Ivana que hay una parte quizás muy densa muy tediosa que hace referencia específicamente a los mecanismos de trabajo a los dispositivos de seguridad a los códigos de las cuerdas al diámetro de las cuerdas son cuestiones que se tienen que tener muy presentes a la hora de plantear una una situación sea de simulacro para entrenar o sea para de alguna manera evacuar algún tipo de accidentado yo personalmente trabajo en caverna de las brujas y contrastando un poquito la información que veía recién y con el último gran curso de rescate que hice que fue de trabajo vertical en caverna de las brujas en el año 2018 no 2019 perdón tuvimos una práctica y se nos planteó la idea como una metodología de trabajo de que la extracción del accidentado a partir de todos los conceptos que se han visto ahora también pero la base de esa extracción hacía referencia a que las patrullas de rescate tenían que evacuar el accidentado a mano porque se proponía la posibilidad de que los dispositivos de seguridad los anclajes las cuerdas no funcionaran de la manera en la que deben funcionar yo ahora si por ejemplo puedo hacer uso de palabras que dijo Carlos antes de que iniciara Ivana su presentación primeramente tenemos que tener en cuenta que para salir a un ambiente agreste sea una caverna sea un glaciar sea un bosque una montaña mínimo tenemos que ir tres personas y yo tengo que tener la noción de que mis compañeros me conocen demasiado para generar confianza y yo conocer tanto a mis compañeros para que justamente yo sepa como ellos o yo sabría como ellos actuarían en algún momento en el caso de algún incidente es importantísima desde este punto de vista la confianza que debemos tener con la gente que que vamos a salir obviamente y bueno como se comentaba en la charla por ejemplo en el caso de que algunos de estos tres integrantes tuviera alguna contingencia nosotros generalmente en Malargue cuando hacemos salidas a la montaña dejamos un protocolo de actividad en gendarmería si bien somos conscientes de que no hay una patrulla de rescate de alta montaña acá en nuestro departamento cumplimos con un protocolo de unos días antes meternos a internet para ver las provisiones del clima por ejemplo perfecto para tener en cuenta potenciales riesgos que podríamos correr después para caverna de las brujas nosotros hacemos hincapié en que el recurso más importante es el recurso humano por ende no consideramos hablo por los 20 colegas que trabajan conmigo no consideramos oportuno que las maniobras de extracción de un accidentado tengan que ser a pulso como se dice porque nosotros potencialmente estamos arriesgando la integridad física de la gente que está participando en el simulacro o en la actividad de rescate entonces desde este sentido entendemos que de alguna u otra manera el material de trabajo cuerdas mosquetones anclajes dispositivos de metal anclajes mecánicos eso de alguna u otra manera lo vamos a renovar o vamos a tener que acceder a eso para justamente seguir entrenando y seguir capacitándonos que esto es como dijo Ivana yo he tenido la posibilidad de hacer dos cursos de rescate en ambientes agrestes específicamente de montaña y como ella comentó estos cursos que son un poquito más tediosos más intensos si posibilitan una validez de tres años pero son cursos prácticamente internados que hacemos en un punto específico estamos once días imagínense que en un curso de esas características los primeros cinco días del curso tenemos la posibilidad de bajar a la ciudad para ver a la familia comprar algún tipo de provisión y la segunda mitad del curso ya empezamos a funcionar como una patrulla el último día es la evaluación este curso que yo les estoy hablando dura once días son seiscientas preguntas que tenemos que responder y ese curso nos habilita yo veía bueno después Natalia iba a hacer la referencia de la pregunta de la doctora Peralta pero con este curso si nosotros aprobamos tenemos la capacidad de poder poder entregarle o poder darle o suministrarle algún tipo de medicamento al paciente si no aprobamos este curso que es el WFR Wilder Net Free Responder entraríamos en un problema legal desde el punto de vista imagínense que no estamos habilitados a dar gotitas para los ojos es muy finita la línea de lo ético y cómo nos tenemos que manejar entonces por ahí para no alargarla tanto y escuchar a quienes van a aportar un poquito más que yo porque es así en Caverna de la Bruja hemos llegado a la conclusión de que la única manera de trabajar sobre el sistema de seguridad es la prevención entrenamos por ahí una vez en el año en épocas donde no hay turistas entendemos que no existe una patrulla de rescate pero sí los guías de mi asociación por ejemplo tienen presente cómo es el funcionamiento del sistema de seguridad en el caso de que ocurriera algún algún tipo de contingencia después cada uno por cuestiones de afinidad y también hizo el comentario Carlos algunos se van inclinando por la topografía por la biología por la fotografía pero la seguridad termina y empieza siendo lo más importante dijiste vos Ivana un comentario que te hizo Martín Martín y Pablito son muy amigos míos y ellos es como dijiste vos ellos te dicen la excursión empieza cuando salimos de la casa y termina cuando llegamos a la casa y puede llegar a sonar un poco un poco frío un poco egoísta pero en la manera en la que uno tiene que presentarse ante tal situación y con esto ya dejo de hablar es que está primero yo segundo yo tercero yo y después la víctima porque si entramos nosotros en riesgo ya estamos doblando los esfuerzos en situaciones que se pueden comprometer un poco más bien gracias Diego por tu aporte la verdad que es de suma importancia escuchar también algo que esté pasando acá en Malargue muchas gracias por tu aporte yo sé que bueno ha quedado aún muchas muchas cosas más para decir pero bueno estamos tratando de reducir el tiempo en otro momento seguramente podemos ampliar un poco más tu conocimiento también no hay problema no hay problema bueno mi whatsapp yo les había escrito en el grupo gracias a vos Diego les había escrito en el whatsapp pero parece que está muy lento entonces voy a comenzar a leer algunas preguntitas que han escrito por el chat profe Ivana a ver vamos a comenzar bueno la corrección que hizo el profe Carlos Benedetto en cuanto a la topografía eso ya ya estaba y después Marcela Peralta dice Ivana ¿se puede medicar por ejemplo con un calmante adentro de las cuevas mientras se hace el rescate? sí totalmente estaba escuchando atentamente a Diego y estoy tan contenta de escuchar una persona joven y con todo ese conocimiento realmente y creo Carlos que ahí tenemos el líder de la futura unidad de rescate de la Federación Argentina de Speleología porque se maneja pero como pez en el agua con todos esos temas pero lo que preguntaba Marcela sí es verdad sí adentro de la cueva de hecho nosotros en la Argentina no tenemos muchos médicos que se interesen por la Speleología pero en España hay muchísimos y generalmente son anestesiólogos no me pregunten por qué puede ser porque los anestesiólogos son los que más hacen prehospitalario extrahospitalario en regiones hostiles o adversas o salvajes o hacen mucha montaña pero sí medican medican y no solamente con calmantes con antiinflamatorios para el dolor sino que muchas veces utilizan anestésicos y en alguna oportunidad he leído de algún caso terrible de un brote psicótico en cavidad en una cueva por un inicio de inundación un grupo ingresa en una cueva por meterse por pasear sin equipamiento sin casco nada empieza a llover esta pobre precaución de verificar el clima previo a meterse no le habían avisado a nadie empieza a llover uno logra salir el resto no y uno de los que había quedado atrapado cuando ve que empiezan a subir el nivel del agua hace un brote terrible así que bueno cuando llegó el equipo de rescate ingresó un médico anestesiólogo y lo medicó lo medicó con antipsicóticos sí se puede habiendo un médico que pueda indicar la medicación sí lo que decía Diego es muy cierto que quienes se han capacitado en algunos cursos complejos muy exigidos como el que él se refirió permiten en regiones alejadas de las ciudades permiten que personas que no sean médicos den determinadas medicaciones no todas determinadas medicaciones solo una dosis y no pueden repetirlo hasta que no esté en contacto con el médico en nuestra en nuestra legislación en todo el territorio de la nación los únicos que podemos indicar medicación somos los médicos en tanto que administrarla la pueden administrar los médicos y los enfermeros esa es nuestra legislación actual con respecto a los primeros auxilios hay medicaciones como la adrenalina por ejemplo que puede ser administrada una sola dosis cuando el individuo está alejado de la posibilidad de recibir ayuda médica en lo inmediato y puede llegar a dar esa única dosis por la vía más cercana más ligera más posible que suele ser deltoides o cuádriceps o glúteos por donde pueda con respecto a ¿cómo? ah perdón pensé que había terminado no no decía que es el límite del que hablaba Diego tan claramente tan claramente que decía Diego de ese límite que no debemos trans limitar no debemos pasar ese límite nunca no debemos transponerlo nunca hasta acá llega mi incumbencia esto es lo que yo puedo hacer lo que él decía bueno nosotros establecemos qué mosquetones qué cuerdas eso es terreno de lo técnico sería muy loco que yo como médico le diga qué tipo de cuerda usar para sacar a alguien o bajar a alguien de una montaña o sacar a alguien de una cueva o del pozo de un ascensor no en eso no me meto miren es lo mismo que yo siempre doy estos ejemplos para que vean que claro que son esos límites como médica me tocó atender muchas veces personas detenidas entonces venía el paciente con esposas y el policía yo jamás le dije a un policía sáquenle las esposas porque yo no tengo ni idea de por qué se ponen esposas no tengo idea de qué momento en qué momento legalmente se ponen se quitan yo lo único que le puedo decir al policía es mire le tengo que revisar la panza y así como tiene las manos no puedo entonces verá el policía cómo lo va a poner para que yo le pueda revisar la panza trasladando extrapolando eso a la cueva a la montaña yo le puedo decir a Diego por ejemplo que tiene conocimiento técnico yo le puedo decir a Diego Diego mira lo tenemos que sacar rápidamente lo tenemos que sacar lo más rápido posible porque con esta temperatura y en esta condición se va a deteriorar de ahí en más es problema de Diego y es decisión de Diego yo no le puedo decir dónde poner una polea dónde poner una tirolesa dónde poner un polipasto dónde qué cuerda usar qué mosqueta usar eso ya me escapa escapan mis posibilidades si entra dentro de mi territorio el hecho de poder indicar medicación cuando considero que alguien la necesita y adentro de la cueva se puede medicar a los pacientes perdón Ivana perdón que quería por ahí no sé si siento que no no lo aclaré cuando yo hice la mención para que nosotros podamos como guías profesionales habilitados suministrar un medicamento tenemos que tener la certificación de este primer curso que es de 11 días y después de un curso que es de un año que es el TEM técnico en emergencias médicas así es si nosotros tenemos la libertad y bueno es más que nada una obligación ética tener en nuestro botiquín los insumos necesarios y el consumo de algún tipo de medicamento personal de medicación personal que eso siempre tiene que ser para nosotros ni siquiera un T-VIC yo hacía recién el comentario de las gotitas de los ojos nada no podemos darle nada a un turista o algún paciente o algún accidentado si por ejemplo en el caso de que vos me dijeras mira tiene tal cuadro llévale esta pastilla llévale este medicamento dáselo pero es con el consentimiento de un profesional así es eso eso puede pasar por ejemplo suponete vos estás a mucha altura en la montaña y el médico que te tocó es un individuo que es hipertenso y no lo podés someter al hecho de subir hasta donde está el herido y de pronto un enlace tuyo puede bajar y decir mire la condición del médico es esta el paciente es esta y entonces uno como médico le puede decir bueno decile que le dé tal cosa y entonces estás avisado porque el médico te va a firmar eso que dijo que le dieras bueno yo por ahí en ese comentario que les hice de primero yo segundo yo y tercero la víctima es un planteo muy realista y muy de la vida cotidiana de la alta montaña no lo comenté yo cuando cuando Natalí me dio la palabra pero nosotros analizamos el binómio de riesgo beneficio si hay más riesgo para el grupo de rescate para evacuar una persona y hay historias muy conocidas en Aconcagua por ejemplo se decide con el consentimiento de los familiares que la patrulla de rescate no se va a arriesgar a evacuar algún accidentado no tengo antecedentes y no recuerdo haber leído haber escuchado algún antecedente en alguna en alguna cueva o bueno en cavernas de las brujas tampoco pero nosotros no soy guía de montaña yo pero sí que tengo colegas que se dedican al montañismo han llegado a situaciones de estar a los 4.800 5.000 6.000 metros de altura empieza con alucinaciones un familiar se tiene que comunicar con el campo base entró en la etapa de violencia querer arrojarle con esta piqueta de hielo por la cabeza al guía se comunican por radio miren entró en este estado no lo podemos no lo podemos controlar no sabemos qué hacer porque corremos riesgo todos esto es una historia muy conocida del año 2014 en Aconcagua que la madre de este chico de Estados Unidos dijo bueno déjenlo déjenlo es muy triste lo que estoy diciendo y termina pasando como a veces uno ve en las películas no la la cinematografía del montañismo es muy trágica pero yo les podría decir que es el 10% de la realidad pero si estamos haciendo hincapié en ese 10% termina siendo muy crudo y siempre salvaguardando la integridad física de de la patrulla rescate o los profesionales que estén que estén relacionados con esta con esta situación de tratar de evacuar a alguien eso nada más mira Diego es tan cierto lo que vos decís que yo les conté que trabajé durante muchísimos años en ambulancia y y es verdad lo que vos decís primero la seguridad la nuestra después nosotros en ese caso decíamos la seguridad de la dotación la mía y la de mi compañero conductor de la ambulancia después está la seguridad del paciente porque el paciente la víctima ya está ya se perjudicó ya está herido ya está sufriendo entonces no puedo la premisa de la gente que trabaja en rescate en emergencia es siempre no sumar más víctimas al rescate exactamente lo tenemos que tener literal claro así que lo que decías es realmente así es realmente así y y y lo que comentabas de los rescates de montaña bueno es cierto que nosotros no hemos tenido muchos rescates pero recuerdo lo que comentaban los amigos croatas Mladen me acuerdo que cuando vinieron al congreso del 2012 que justamente me preguntaban si existía alguna alguna legislación algún encuadre legal con respecto a los rescates ¿no? y es verdad que es muy difícil o sea son decisiones tremendas claro hay que tener en cuenta que a ciertas alturas la 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 fisiología del ser humano cambia radicalmente un helicóptero después de los 6.000 metros no no vuela y todas las situaciones trágicas en la realidad del montañismo hablando de un área protegida como Aconcagua por ejemplo pasan después de los 6.000 pero bueno no no viene al caso pero es una parte muy pero nos ayuda a entender estos periodólogos croatas comentaban por ejemplo Croacia es con queso gruyere ¿no? tienen una cantidad de cuevas enormes pero de un tamaño inasequible para la mente humana puede entrar él nos contaba que había cuevas en las que podía entrar un globo aerostático se imaginan el tamaño ¿no? y que de pronto cuando había alguna algún herido o alguna muerte y se planteaban desde lo legal si había que hacer el rescate del cuerpo o no y si se ponía en riesgo la patrulla de rescate no se rescató el cuerpo no tiene discusión posible ¿puedo decir algo? bien profe gracias profe por su aporte y Diego Carlos quiere Carlos quiere dar su aporte si alguno de los dos lo conoce en el equipo para entrar al rescate ¿no sería útil una mochila portátil de oxígeno? ¿se escuchó? ¿Hola? sí, sí, sí no sé Carlitos querés contestar primero o lo que lo que estaba diciendo es que lo que decías vos a veces se tarda más de lo que uno espera el mismo año que nací año 52 se produjo en Francia un accidente un espeleólogo Marcel Louvain quedó atrapado en el fondo de una cima y y terminó muriendo porque el rescate se demoró demasiado con el tiempo nos enteraríamos eso yo me enteré en los años 80 de que eso había sido noticia en todo el mundo de que la excesiva demora no había sido accidental sino que como él tenía problemas con sus compañeros eh prefirieron dejar que que se muriera eh bueno esto esto es una incidencia ¿no? por eso es la importancia de las buenas relaciones personales que debe haber eh porque eh por ejemplo vos sos médica que hiciste un juramento hipocrático vos eso no lo harías eh pero hay gente que si lo ha hecho eh vos sabés que después ese cuerpo como llegó la época de las lluvias y la cueva se inunda tuvieron que esperar un año más tarde para ir a rescatar el cuerpo eh y a veces las cosas son así lo que Diego dice el primero yo después yo siempre yo ojo que eso es así en los operativos de rescate eh porque un rescatista que se muere o se accidenta eh ya pone en peligro a toda la gente que no es rescatista o sea que tiene que asegurar pero ahora no apliquemos eso por ejemplo a eh situaciones de de a ver quién llega primero a la cueva de a ver quién quién descubre la mejor cueva entonces salgo corriendo y mi amigo lo dejo atrás eh y y porque no le da y le digo bueno no camina más rápido camina más rápido no puedo no puedo bueno te quedas eh porque primero estoy yo eh me ha tocado lidiar con ese tipo de situaciones y eso es bueno aplicarlo para el rescatista pero no para todas las situaciones acá nosotros en el 2002 hicimos un un curso de rescate en el que participaron eh rescatistas bomberos de Puerto Rico Costa Rica eh Estados Unidos eh Venezuela y no me acuerdo que otro país además de Argentina fue más largo eh y eh de cada uno de los temas que se tocaron en ese curso se tomaba un examen por ejemplo de cómo hacer el había un paramédico que tomaba examen sobre eh resucitación etcétera eh e iba aprobando o no aprobando ese médico ese paramédico poco tiempo después murió en un accidente en un accidente porque él estaba conduciendo a un grupo de turistas en una cueva que se empezó a inundar eh entonces a él no se le ocurrió mejor idea que meterse eh en donde estaba corriendo el río para hacer de él de puente humano para que caminaran por encima de él los turistas y se salvaran eh el agua creció le quedó el pie entrampado abajo y se murió ahogado eso no lo debe hacer por ejemplo eso no lo debe hacer y esto viene a colación de otro tema que es el de todos se deben acordarlo que fueron las cuevas el problema de las cuevas de Tailandia esos estudiantes eso salió en todas partes del mundo y esto me recuerda al tema de los opinólogos porque salieron a hablar pavadas en televisión acá en Argentina incluso personas que se dicen espeleólogas que prefiero no nombrarlas y salieron a hablar como si supieran eh por ejemplo una geóloga por ejemplo que está bien todo respeto por los geólogos pero de rescate no sabe nada y lo fundamental es que eh me habían llamado primero a mí para hacer la nota y después cambiaron de idea como los tenían en Buenos Aires y los llamaron a ellos al piso en la televisión no me acuerdo si fue Eduardo Feynman o Chiche Helblum bueno no importa tampoco pero la cuestión es que no dijeron lo fundamental ¿qué pasó en esa en esa cueva? primero no había un espeleólogo no había nadie asesorando espeleológicamente nadie estaba con casco segundo ellos pensaron nos vamos a refugiar en la cueva porque es el lugar más seguro frente a la tormenta de agua que se vino error un buen espeleólogo les hubiera dicho el único lugar donde no se deben meter es la cueva porque el agua en la cueva crece mucho más rápido que los ríos de superficie y eso fue lo que pasó y eso fue lo que pasó que al final los chicos para protegerse del agua que entraba entraban cada vez más adentro más adentro más adentro de la cueva y quedaron aislados y estuvieron muy cerca de la muerte entonces no entrar a las cuevas cuando hay mal tiempo eso que decía Diego antes dice Sergio antes porque está está todo lindo pero si se viene una tormenta y la cueva se inunda por ejemplo las cuevas de Caicayén la cueva de Caicayén cerca de Chosmalal toda la cueva es un desfiladero con un río que te llega hasta los tobillos y donde el agua corre imagínate que eso de repente se levanta el agua y crece hasta dos metros eso lo tenés que saber y si vos ves que está lloviendo no podés entrar a la cueva o si está por llover no podés entrar a la cueva esas cosas hay que tenerlas en cuenta yo quería advertir que decir algo que Diego no dijo él ha hecho muchos esfuerzos para que se mejorara el sistema de seguridad de Caverna de las Brujas y no lo escuchan a nosotros tampoco nos escuchan Diego las mismas personas que no te escuchan a vos no nos escuchan a nosotros por ejemplo ese rescate que se hizo del que nos habló Ivana y que se hizo en la cueva del Tigre yo trabajando ahí trabajando en áreas protegidas había pedido autorización para hacerlo en las Brujas y me denegaron la autorización entonces la tuvimos que hacer en la cueva del Tigre es absurdo eso en Cuchillo Cura tuvimos un problema de que bueno me había tocado ir con tres biólogas hacen un trabajo de muestreo y las personas autorizadas por resolución para entrar a la cueva eran las tres biólogas y el guardaparques obviamente yo había sido el facilitador administrativo el burócrata nada más por lo tanto el guardaparques dijo no vos a la cueva no entras bueno ¿cómo vas a hacer le digo yo para meterte en dos cuevas al mismo tiempo siendo tres personas que no conocen la cueva y vos solo y no espera esperen acá esperen esperenme ustedes dos acá yo voy con ellas dos bueno listo tuvimos un problema ese día porque se hacía tarde un problema de que alguien se perdió dentro de la cueva y yo tuve que meterme a la cueva sin autorización sin autorización me metí a la cueva igual porque yo tenía que ir a buscar a mi compañera cometí una infracción no hubo sanciones por suerte ahora los burócratas ¿saben algo de esto? los burócratas ¿saben algo acerca de que el mejor lugar para hacer un simulacro de rescate es la cueva que más se usa?